Otra de las leyes que van a salir a la calle dentro de poco, que se van a publicar, es la famosa ley de protección o de bienestar animal. Dice la siguiente noticia, dice Dar una patada a un perro saldrá más caro que agredir a una mujer con la nueva ley de bienestar animal. Otra nueva aberración jurídica, ¿no? O sea, que pegarle una patada a una mujer sea menos penado que pegarle una patada a un perro o a un gato. Y estas son las que dicen que defienden a las mujeres, menos mal que las defienden, que si no, ¿qué es lo que pasaría aquí? Nuevamente es una muestra de la mala técnica legislativa. No sé quién elabora y en qué cocina se cocinan, por así decirlo, valga la redundancia, esas leyes. Pero luego es muy llamativo que el Consejo General del Poder Judicial haya advertido de esta tremenda locura y además por boca de una magistrada que no es precisamente de la la conservadora. Efectivamente, hay una redacción del tipo que prevé mayor pena al castigo y a darle una patada al animal cuando esto se hace con intención de perjudicar a la violentada. Pero es evidente que no puede ser esto desde el punto de vista de la proporción, que es un principio constitucional asumible y en ese sentido espero que se modifique y se retoque. Una cosa es evitar el maltrato animal, que me sumo, por supuesto, y otra cosa es que lleguemos a un extremo de que demos más valor a la vida o al bienestar de un animal que a la vida o al bienestar de una persona.